Rubén, Emanuel, Enrique y José Los se dieron cita en la Arena Ciudad de México para continuar celebrando el lanzamiento de su más reciente material, Hey Baby, a través de firmas, conciertos y convivencias con sus fans. De acuerdo con los integrantes de Café Tacuba, Hey Baby abre un nuevo ciclo en su carrera, por lo que aún no definen cómo será su concierto del 23 de noviembre. Siempre estamos buscando tener una nueva oportunidad de tener un ciclo creativo como el que ahora resultó el Hey Baby, como salir de gira, viajar, estar en contacto con el público, estar en un escenario y eso es lo que siempre nos va a faltar o lo que siempre estamos aspirando, tener un encuentro donde exista la química que siempre ocurre y que el resultado al final nos sorprenda, nos lleve a un camino nuevo, diferente y no pensamos en más. Estamos comenzando este ciclo del Hey Baby que es nuestro último disco, así que pues consideramos que un poco es una gira, es un trabajo en proceso. Vamos a estar viviendo un proceso, vamos a estar tocando estas canciones que presentamos el fin de semana pasado, pero obviamente se irán sumando algunas otras del Hey Baby. Con 28 años de existencia, los integrantes de la banda consideran que aún tienen mucho camino por recorrer. Cada disco es una fotografía, ya lo hemos dicho muchas veces, es una fotografía del momento que estamos viviendo como grupo, como individuos, cada uno de nosotros compone de forma individual, la mayoría de canciones llegan así, también hay colaboraciones y cada uno tiene una idea de cómo quiere que el disco termine, cómo quiere cada uno y entre los cuatro llegamos a un resultado distinto, un resultado que a lo mejor es mucho mejor de la idea que teníamos. Los integrantes de Café Tacuba compartieron que entre sus proyectos en Puerta se encuentra una posible colaboración con la Filarmónica de Los Ángeles. Hay un proyecto que está en Puerta, nos invitaron a hacer una colaboración con la Filarmónica de Los Ángeles, eso será en septiembre, con su director Gustavo Dudamel, es un venezolano que ha hecho algunas intervenciones con la Filarmónica de diferentes artistas latinoamericanos y nos invitó, así que eso está en Puerta, pero es un proyecto muy específico para ejecutarse allá. Con información de Sharon Cuandón e imágenes de José Luis Leone. Notimex.